Sergei nació un 29 de diciembre de 1962 en Bagashiha, una localidad de Loblaz de Moscú, y desde niño tuvo muchas complicaciones para relacionarse, sobre todo con las mujeres. Esto desembocó en que intentó violar a ocho ancianas en diversas ocasiones cuando tenía 19 años, y por consecuencia terminó en prisión en 1962, pasando cuatro años encerrado. A pesar de ser un hombre grande, Sergei fue violado durante su estancia preso, salió al cumplir su condena y dos años después comenzó a asesinar. Y ahora te contaré algunas de las víctimas que encaminaron las pruebas para atrapar a Ryakovsky. Un joven de 15 años que llevaba tres días desaparecido, fue estrangulado con su propia bufanda, y de esta sacaron una huella, aunque nunca pudieron relacionarla con el asesino. Encontraron los cuerpos de dos homosexuales que fueron violados, y en las muestras de semen encontraron el mismo ADN que el de la bufanda. Sin embargo, nuevamente no pudieron encontrar al asesino. Hasta este momento se creía que el responsable de los asesinatos era Sergei Golovkin, de quien te hablaré en otro video. Pero al final de la historia supieron que se trataba de otra persona. Una mujer de 60 años denunció que un sujeto de casi dos metros la apuñaló, y solo pudo sobrevivir porque tenía mucha ropa encima. Fue esta mujer la que hizo el primer retrato hablado del asesino. Una mujer de 55 años fue encontrada con el cuerpo desfigurado. El asesino utilizó petardos para destruirle la vagina. Fue aquí que los oficiales comenzaron a unir las pistas y los llevó a un granero, donde encontraron pertenencias de que alguien habitaba el lugar, además de muestras de sangre en el suelo. Hicieron guardia durante un mes hasta que vieron a un tipo alto acercándose al lugar. El policía se acercó a pedirle fuego para un cigarrillo y Sergei corrió, así que luego de una pequeña persecución lograron atraparlo. Ryakovsky fue detenido y confesó 24 asesinatos. Acompañó a los oficiales a los lugares donde cometió los crímenes, pero solo pudieron comprobarle 18. Se le apodó el destripador de Balashija o el hipopótamo por su gran contextura física y fue condenado a muerte por un pelotón de fusilamiento. Pero su ejecución nunca llegó, pues apenas un año después Rusia cambió la ley contra las ejecuciones, y su sentencia se cambió a cadena perpetua. Sergei Ryakovsky falleció el 12 de noviembre de 2007 a los 44 años por tuberculosis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!